El juego de magia Y revoloteante Dama de corazones O quedar transformada por arte de birlibirloque En un feo y miserable bufón Si yo pudiese elegir mi personalidad En vez de un simple bufón Preferiría ser considerado algo así Como un as De la magia, por ejemplo Pero bueno, si este no es el destino reservado para mí ¿Qué le vamos a hacer? Cederé honor de ser un as a cualquier otro ciudadano Y yo seguiré siendo un simple bufón Pero eso sí A la hora de ser un simple Miserable bufón Me gustaría servir A mi reina favorita Así es como yo me siento más realizado Y espero que el juego Os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!